la implementación del campo de fuerza OPLSA para cálculos tipo de mecánica cuántica y mecánica molecular de sistemas proteicos dentro del paquete computacional DIMON2K. Bueno, empezar un poco haciendo un poco de recuento de cómo se llegó a esta etapa. Desde mi regreso al Perú, bueno, yo normalmente hacía cálculos a nivel de química cuántica, de mecánica cuántica, y pues en Perú empecé a hacer mecánica molecular, el CIM, el Centro de Investigación y Ingeniería Molecular, fundamentalmente trabajamos en sistemas a nivel de mecánica molecular. Pero, este, ya veníamos tratando de implementar de alguna manera los cálculos QMM dentro de Gaussian o dentro de algún paquete como ORCA, pero bueno, no habíamos logrado satisfactoriamente llegar a esto. Y hasta que nos... ...un tipo de... ...trabajamos fundamentalmente con... ...para mí no ha... ...para... ...sistema de... ...trabajamos de colocar el sistema de... ...y lo hacen bien a nuestro juicio en comparación a otros campos de fuerza. ...pero esto... ...hace un tiempo... ...en el mundo... ...eh... ...el contenido, digamos, de esta plática va a... ...hacer un poquito sobre... ...introducción sobre el QMM, el interés en el mundo... ...y por qué nuestro grupo... ...acá en el Perú está interesado en esta área... ...es antecedentes históricos de... ...lo que es el... ...el QMM... Y un pequeño marco teórico para que más o menos, digamos, la audiencia general se vea en qué parte nosotros queremos hacer. Y por último, la implementación que se hizo para interfasear con el programa Dimon2K, que obviamente viene avanzando el grupo de Orsay, el grupo liderado por el... Y bueno, ellos lo tienen para Amber, para el campo de Forza Amber. Nosotros aportamos en la parte de la OPLSA. Y bueno, un poco de conclusiones y agradecimientos. Bueno, tenemos que tomar qué se está haciendo actualmente en esta área. Nosotros tenemos que decirnos de alguna manera que debemos también combinar. Si realizamos, tenemos más de 1963 artículos científicos en distintas áreas del conocimiento humano, desde la bioquímica, la química aplicada, la cristalografía, química orgánica, biotecnología aplicada, microorganismos, físicoquímica, química química, química química, química química, que son las áreas donde se tiene, digamos, realmente en química vamos a llegar a 20 puntos y si entonces es interesante poder trabajar en esto para una mejor descripción y ya hablaremos durante el proceso pero bueno, si uno hace una búsqueda en una base de datos un poquito más amplia, es decir que que entran otras revistas no necesariamente bajo el WOTS bajo el sistema entonces encontramos que tenemos aproximadamente unos 24.329 en distintas áreas obviamente del conocimiento humano bueno, visto esto, o sea, es un área donde nosotros nos interesa de alguna manera introducirnos porque el potencial que nos genera para poder generar conocimiento de primer nivel y poder publicar en esas revistas es muy alto y obviamente también nosotros tenemos varios sistemas de interés que nos gustaría trabajar pues QMM data más o menos del año 79 donde Barcelona Beat realizan su primera publicación al respecto obviamente de cómo poder describir las reacciones enzimáticas obviamente cuando hablamos de reacciones enzimáticas estamos hablando de proteínas y las proteínas no son 100, 200 átomos ¿no? son más bien más de 100 residuos estamos hablando por encima de los 1.000, 1.500 hasta 2.000 átomos entonces esto escapa de alguna manera a poderlos tratar a nivel de mecánica cuántica es decir all electron porque obviamente no se tiene la capacidad computacional para esto todavía no lo tenemos a lo mejor si es que tienen éxito los intentos de hacer los qubits es decir la la computación cuántica a lo mejor con eso podríamos medio alcanzar a poder hacer sistemas de este tamaño pero bueno por lo pronto con esta tecnología actual al día de hoy no pero bueno el profesor Bartlett Levitt este igual que Martin Carpus trabajaron desde el año desde los años 70 mediados de los 70 todos los 80 los 90 y pues fueron premiados en el 2013 con obviamente el premio Nobel donde se les da por el desarrollo de modelos multiescala para sistemas químicos complejos así se llama el el premio Nobel que se les asignó a ellos el premio Nobel de química pues bueno esto ayudó muchísimo en realidad al crecimiento de las publicaciones en esta área porque hasta esos años pues nadie le creía aunque da daba buenos resultados mucha concordancia con los datos experimentales pero mucha gente simplemente no no apostaba por ello y bueno este nosotros creemos bueno desde un principio desde cuando acabé mi doctorado yo aposté también por esta área solo que no me había acercado a poder trabajar pues obviamente porque uno estaba haciendo los postdocs y uno tenía que hacer con lo que los profesores indicaran no tanto lo que uno como quisiera realizar en este campo pero bueno visto esto entonces es un área súper importante un área que ha ganado premio Nobel y que de alguna manera es una herramienta para poder nosotros describir los sistemas proteicos que es lo que nos ha llevado al centro de ingeniería molecular estar trabajando y tratar de llegar a esto existe un conjunto de softwares que ya tienen implementado en realidad la parte de QM y como se está extendido existen realmente dos grandes tendencias hay quienes las usan simplemente a manera de scripts usan un programa a nivel cuántico y otro programa a nivel de mecánica molecular y estos interfasean esta parte por ejemplo está el QB el Tupil el Chems el Light Chems entre otros hay muchos más pues acá los mencionó los más populares nada más que por ejemplo o Teraquem para hacer la parte cuántica y luego este programas como el propio Amber Charm o Grow Max o Tinker para hacer la parte de mecánica molecular a eso se refiere usa dos programas para hacer la tarea y hay otra parte que es digamos la filosofía en la cual la introducen la parte MM la parte de mecánica molecular dentro del propio código y entonces por ejemplo ahí tenemos a quien por ejemplo Amber está empezando a hacerlo en WQM o Gaussian y obviamente no diré recientemente pero ya por lo menos hace unos cuantos años ya también lo está haciendo Demon2K Demon2K es un programa que está especializado en la teoría funcional de la densidad o sea en DFT resuelve en realidad las ecuaciones de Conisham para poder mostrar o resolver los sistemas pero dentro del marco de la ADFT es decir de usando la densidad auxiliar usando esta densidad auxiliar que va a ser más o menos similar pero con menores grados de complejidad a la densidad normal a la densidad generada por las funciones de andas orbitales entonces es capaz digamos de resolver más o menos similares estamos en las cienes un un live streaming is on un sistema lo suficientemente grande eso de cuando hablamos lo suficientemente grande depende en realidad de la parte del hardware porque va a depender va a ser muy dependiente de la memoria de la máquina que tengas ¿no es cierto? y el nivel de procesamiento de cálculo es decir el número de que tengas de tu hardware o de tu máquina para poder resolver las cosas entonces bueno tomando en cuenta esas limitaciones continuamos bueno este último permite una evaluación notablemente rápida en la energía y los potenciales y obviamente sus propiedades a nivel de mecánica cuántica ¿sí? entonces uno de los códigos digamos muy importantes de la mecánica molecular existe un zoológico de distintos métodos para poder realizar la mecánica molecular ahí como tenemos cromax amber charm ¿no es cierto? este tenemos tinker entre otros entonces pero ¿cuál de ellos digamos dimon usó como no modelo pero sí como forma mucho más transparente para introducirlo dentro de su código fue tinker y tinker tiene algunos campos de fuerza y no necesariamente todos los campos de fuerza que existen en otros programas en la parte de mecánica molecular como les dije existe también un programa muy popular llamado gromax que obviamente hoy en día no acapara pero sí tiene la gran mayoría de usuarios en este campo ¿y por qué? porque por una alta performance y porque obviamente se está desarrollando muy fuerte incluso ya tienen desarrollado casi toda la parte de GPU muy bien no de evaluación sino es muy bien desarrollada entonces normalmente los grupos trabajan con gromax es prácticamente casi se ha convertido casi un estándar y entonces pues nosotros en el CIMI en el Centro de Investigación de Ingeniería Molecular trabajamos con el gromax entonces nosotros queríamos ahora interfasear los cálculos que nos salen de gromax poderlos llevar a una parte de QMM de Demon pero obviamente hay algunas diferencias unas diferencias como son los campos de fuerza ¿sí? en un formato por ejemplo que está en el formato de Tinker dentro de Demon 2K nosotros tenemos un formato que es el formato de Gromax entonces necesitamos convertir estas cosas y no solo convertir estas cosas sino darle exactamente los labels las marcas topológicas de cada uno de los átomos ¿no es cierto? porque es una aproximación atomística en la mecánica molecular para poderla llevar dentro rescatar dos cosas de cada uno de estos mundos ¿no? del mundo de la mecánica molecular digamos la mejor parte que sería la parte de Gromax y para nosotros el OPLS y para en la parte cuántica tomar Demon 2K y obviamente su aproximación de la densidad auxiliar que le hace realmente rápida para poder resolver sistemas entonces bueno nosotros queremos hacer la conexión y justamente la pasantía tiene que versar en esto además Demon pues está escrito mucha parte del código está en MPI y que la hace en realidad un sistema muy muy eficiente o sea está paralelizado no sólo corre sobre los cores de un nodo pueden correr digamos en teoría con infinitos cores obviamente esto no es así porque todos los softwares absolutamente todos los que conocemos digamos en el campo científico tienen un límite tienen una región asintótica obviamente no se ha llegado a tener máquinas con infinita cantidad de cores donde se puedan probar esto pero sabemos que en algún momento pues debe llegar a un crecimiento asintótico y no lineal en alguna zona yo no lo he probado pero supongo que debe hacer así porque casi todos los softwares son así ok conociendo esto entonces es una base muy prometedora para poder realizar simulaciones híbridas del tipo QMM con DFT como modo de resolver la estructura electrónica de la parte y dentro de DEMON el que digamos está encargado de desarrollar casi toda esta parte no encargado digamos pero el que está desarrollando mucho esta parte es el grupo de Francia el grupo del profesor del Alandé y ellos incluso han hecho ya aproximaciones dentro de DEMON para hacer DFT real time o sea para hacer modificaciones de la densidad electrónica por efecto por ejemplo perturbativo de un haz de energía un haz de alta energía entonces bueno veamos este que es un QMM dentro digamos del concepto de DEMON pues es tomar una proteína colocarle un solvente explícito y sobre el solvente explícito si uno gusta colocarle una capa de este de solvente bajo un potencial o sea completamente para que el sistema pueda sentir adecuadamente el solvente la molécula y la proteína y su molécula interactuante pongamos de algún ejemplo de esta manera pues bueno entonces nosotros queríamos o queremos trabajar en esto obviamente ya se nos ha facilitar el código de DEMON y nosotros obviamente nos interesa introducir el campo de fuerza OPLS en forma adecuada ¿por qué? porque también una de las cosas que nosotros hemos podido observar es de que los campos de fuerza de Tinker no tienen por ejemplo todos los ángulos impropios ¿no es cierto? y entonces había que completarlos de alguna manera hacer el translate es decir cambiar los valores nada más porque al final son OPLS ambos simplemente están en diferentes unidades y hay que hacer una interconversión además los términos que son los términos diédricos que son en realidad coeficientes que van a ir en series de Fourier pues también hay que cambiarlas adecuadamente pero simplemente es un poco de álgebras o matemáticas simples que tiene uno que realizar ahí pero ¿dónde está el asunto? pues completar absolutamente eso para que esto funcione adecuadamente bueno existen dos maneras de implementar el método de QMMM dentro de lo que es en general todos los OPLS los primeros que fueron hechos fueron hechos por Morokuma y a ese esquema se le llama un esquema sustractivo en realidad de esa aproximación derivó lo que se conoce el Onium el primer Onium pero bueno ahorita ya hay varias versiones de esto pero el primer Onium que estuvo dentro de Gaussian y bueno es una manera de hacerlo como un conjunto de capas como una cebolla en la cual cada capa tiene un nivel de aproximación ellos inmediatamente bueno tuvieron que usar la forma del atom es decir el atomo de unión para cuando van a sellar la parte clásica la parte cuántica ¿no es cierto? y bueno y en la parte clásica pues lo toma todo el sistema ese link digamos fue muy criticado pero pues digamos cuando uno tiene que hacer algún de estos tipos de aproximaciones pues bueno es la mejor manera de colocarlo ahora este últimamente ha habido una aproximación por parte del profesor trular donde va a colocar un orbital localizado pero bueno da buenos resultados termodinámicos pero recordamos como químicos eso no es necesariamente eficiente porque existe un grave problema ¿cuál es el grave problema que existe ahí? que en la química existen los carbenos y los carbinos y orbitales localizados pues hacen las veces de carbenos o carbinos lo que implicaría de alguna manera una distorsión en cómo se está observando la densidad electrónica en esa zona entonces aunque la termodinámica es buena la descripción digamos de reactividad de sitio cuando uno habla de reactividad de sitio en una enzima está hablando de sitios activos desde mi punto de vista no es lo correcto y obviamente ya está no se está demostrando pero hay trabajos que están apuntando a esto que cuando se hacen los pockets y todo esto a nivel de mecánica molecular no están coincidiendo con estas aproximaciones que está haciendo Trullar pero la parte digamos congelada que él realiza termodinámicamente da muy buenos números bueno eso no uno no puede negarlo pero digamos existe una un pequeño problema químico que resolver ahí ¿no? por la interpretación bueno a la parte de Morokuma se le ha criticado mucho del link atom pero bueno dentro del concepto de 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 Demon o de el profesor de la lande él también ha usado el link atom a nosotros nos parece bueno lo menos malo de los puristas dirán digamos que está completamente mal pero bueno siempre pues tienes que sacrificar algo por algo en caso de mecánica molecular sacrificamos esto de hacer un link atom para poder digamos describir electrones o describir una reacción química porque en la mecánica molecular no puedes describir química ¿sí? es decir no puedes describir la ruptura o formación enlace alguien dirá por ahí no pero puedes usar un campo de fuerza reactivo como pueden ver los resultados hasta el momento no apuntan a que sea el camino ¿sí? no apuntan que sea la vía para hacer a menos que hayas testeado evaluado ese campo de fuerza reactivo para ese tipo de reacción específico y entonces ahí se convierte en un bucle infinito ¿no? entonces bueno nosotros apostamos por esto por eso justamente le pedimos al profesor de la Ronde visitar su laboratorio ¿no? y ¿qué pasa cuando hace uno una aproximación sustractiva como es la de Morocuma? pues la energía total del sistema va a estar compuesta por la parte cuántica la energía de la parte cuántica calculada en forma cuántica la parte cuántica más la parte de mecánica molecular todo calculado como mecánica molecular es decir una energía de mecánica molecular y a este le voy a restar la parte cuántica calculada en mecánica molecular pues parece un álgebra simple porque recuerden que la energía la energía es sustractiva ¿no? y obviamente también el hamiltoniano por simple por simple analogía entonces al ser sustractivo pues yo puedo hacer esto es transparente pero lamentablemente en este tipo de aproximación de Morocuma ha habido algunos no diremos errores pero sí tanto subestimaciones en algún tipo de reacción como en algunos otros casos sobreestimación eso significa pues que algo ahí anda mal algo no se está haciendo bien algo en esta frontera a pesar de que ya en las últimas versiones de de Gaussian por ejemplo que es donde se implementó primeramente Morocuma ya han venido tratando de resolver este problema y obviamente ahora se subestima y ya no se sobreestima la energía pero bueno este ha tenido muchos problemas el que menos problemas ha tenido es el otro modelo cuál es el otro modelo pues el modelo aditivo y en el modelo aditivo que hay pues simplemente sumamos los los siguientes términos pues decimos la parte cuántica calculada en forma cuántica la parte de mecánica molecular pues calculada con mecánica molecular y una región la región de interacción es la parte que va a tener un componente de mecánica cuántica y un componente de mecánica molecular por obvias razones si en una región donde yo voy a cortar pues bueno digamos un átomo vamos a suponer que yo estoy entre un enlace simple sp3 carbono carbono pues un carbono tendrá que tener una definición cuántica y el otro tendrá que tener una definición clásica vamos a suponer que es sean sp3 será digamos un caca ¿no? desde la mecánica molecular es muy sencillo este es un caca y este es un caca pero desde la mecánica cuántica pues bueno este es un carbono no me importa de qué tipo y bueno voy a usar para poderlo saturar un link atom un átomo de unión ¿cierto? para saturar la valencia de esa manera poder empezar a ser ahí viene digamos un conjunto de maneras o aproximaciones como hacer dónde cortar que ya les platicaré un poquito más adelante bueno esta es digamos la que está implementada dentro de DEMON y pues digamos la parte cuántica se calcula a través de la ecuación que ustedes ven ahí que es una ecuación de de con y ¿sí? donde está la energía cinética la parte potencial la parte colombica el intercambio y la parte nuclear bueno eso no es bueno sería otra 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 plática solo hablar de esa ecuación no vamos a hablar de esa sabemos que está implementada esa parte la parte cuántica la parte molecular pues nosotros sabemos que la parte molecular tiene un componente de enlace un componente no enlazante ¿qué es la parte enlazante? pues todos aquellos que puedan ser por ejemplo de átomo la unión de un átomo con otro átomo que es un stretching ¿no? de estiramiento tres átomos que dan un bending una deformación angular o cuatro átomos que dan una deformación torsional es decir una rotación y hay otros que tienen torsiones impropias ¿no? puede ser esos son los términos enlazantes y la parte no enlazante pues es aquello donde hay una interacción pero esa interacción no necesariamente tiene un enlace formal como por ejemplo cual las interacciones electrostáticas o las de este coulomb ¿sí? las interacciones coulombicas ahí incluso existen distintos tipos de aproximaciones la más simple es las aproximaciones coulombicas pero tienes algunas aproximaciones que pueden introducir el dipolo por ejemplo o dipolos de orden superior ¿sí? y está acompañado de los términos de Leonard Jones ¿sí? para los términos digamos de largo alcance uno dice pues ¿cuáles son los términos de Leonard Jones? del estilo Leonard Jones por ejemplo son los Van der Waals London tienes los puentes de hidrógeno entre otros que están ahí ¿sí? entonces esa parte va a ser la parte de Leonard Jones es decir todas aquellas interacciones que no dependan de la carga y todas las otras que dependen de la carga interacción de repulsión o interacciones de atracción que son las coulombicas listo esa es la parte de la mecánica molecular y casi todos los campos de fuerza incluidos obviamente OPLS tienen estos componentes ¿sí? ¿sí? dígame ¿dónde está IMP? ¡ah! impropio impropio ah ya es cuando tú tienes cuatro átomos ya cuatro átomos y tres tres de ellos ya se sobreponen sobre un plano y estos van a generar una distorsión sobre el plano o si lo ves de otra manera tres de los átomos ya tres no es que no ves mi mano si puedes visualizar la molécula de amoníaco es un diedro es un diedro pero no hay dos planos definidos ya no no tienes dos planos explícitamente definidos unidos a través de un enlace de un único enlace fíjate por ejemplo la molécula de amoníaco la molécula de amoníaco tiene un nitrógeno en la parte superior cierto es porque es como un tetraedro distorsionado y los otros tres puntos son hidrógenos sí pero que están achatados ¿por qué? porque en la parte superior del nitrógeno tienes un par de electrones libres sí ya pues bueno puedes medirlo a través digamos de la distorsión del plano que une a los tres hidrógenos con respecto al acercamiento que va a tener el nitrógeno es una manera de observar la otra manera es que tú pongas por ejemplo el nitrógeno y dos hidrógenos en el plano ¿qué pasa con el otro hidrógeno? pues sale del plano ¿sí? ¿cierto? ya ese ángulo es el famoso ángulo impropio sí a eso se le conoce como ángulo impropio no es tan porque luego vas a tener por ejemplo los los diedros torsionales normales pues están unidos por mi enlace o sea de alguna manera son planos que están que comparten un lado ¿sí? planos que comparten un lado en el caso de los impropios no pasa esto entonces por eso es necesario introducirlo en especial para que en proteínas porque es es importante y yo he podido ver digamos porque yo vengo de la cuántica pero me tuve que meter en la mecánica molecular hay algunos capos de fuerza cuando no introducen los términos impropios no describen bien por ejemplo justamente grupos amino grupos amida o grupos carbonilos incluso hay algunos que los grupos carbonilos que nosotros sabemos que deben ser planos no los dejan planos por ejemplo ¿no? entonces es porque hay problemas digamos en la falta de introducción o de restricción por parte de los satisfechos ¿aló? ya ya no te preocupes continúo bueno y la parte que falta digamos en nuestra ecuación es la parte justamente de unión ¿sí? de la unión entre la entre la región cuántica y la región de la mecánica molecular pues esta va a tener tres componentes un componente que va a depender de las cargas a nivel este cuántico unos términos de Lennart Jones en los cuales también van a introducirse digamos algunos elementos clásicos y cuánticos a la vez ¿ya? y en la parte de una energía que es coulombica pero para introducir la información de la parte clásica entonces estos tres términos se pueden describir en la ecuación número 8 no voy a ahondar en describir la ecuación número 8 pero si se dan cuenta el primer término que ustedes ven pues dice la carga por ¿no es cierto? por la por la carga nuclear es decir Z entonces hay una distancia es una distancia donde A bueno voy a poner la otra acá donde A corre sobre todo los núcleos cuánticos y K está corriendo sobre todo los núcleos clásicos o centros ¿no? clásicos entonces ven que acá este término que aparentemente parece coulombico natural corre tanto por la parte cuántica que por la parte clásica ¿por qué? porque en esta región de unión pues para en estos pares de unión siempre va a haber una parte cuántica y una parte clásica ¿no? lo mismo lo mismo vamos a introducir en el término de Lennard Jones de interacción ¿sí? como pueden ver hay la interacción entre la parte cuántica y la parte clásica que se recalcula en cada uno de los términos ¿sí? y ahí y se introduce Epsilon de alguna manera que pues nos va a dar información sobre justamente este está Epsilon con el R pues es el famoso sigma que deberíamos tener por ahí en las ecuaciones de Lennard Jones normales y la parte última como pueden ver aquí pues ella corre de la densidad electrónica de la parte cuántica porque no hay densidad electrónica en la parte clásica nunca hay electrones ¿sí? entonces de la parte cuántica que de alguna manera trae toda la información de polarización y bla 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 con respecto a todos los centros clásicos ¿no? y una integración sobre este espacio esta manera digamos ha generado valores no sobreestimados sino ligeramente subestimados a los valores experimentales y eso es bueno pues llegar digamos por arriba ¿no? a los valores de energía y no pasarse ¿sí? bueno por algún concepto variacional que existe como default en la mente de los teóricos pues nos interesa que todo se aproxime variacionalmente considerando como que el basal o la energía cero sea la parte experimental y tratar de no pasarnos ¿no? tratar de no pasarnos acercarnos lo mejor que podamos a este tipo de aproximación entonces es la manera como está implementado por lo menos en DEMON en la sección o en la versión que tiene el profesor de la LANDE en Francia ya en Orsay entonces bueno a nosotros nos interesa pues introducir el OPLS ¿sí? a nosotros nos interesa esa parte y el OPLS que viene de Gromax ¿no es cierto? digamos es libre es free el OPLS entonces nosotros pues necesitamos algunos datos de él ¿cuáles son los archivos que normalmente traen la información que nosotros necesitamos para generar un input de DEMO? pues es el el pdb el punto gro y el punto top ¿sí? eso como base necesitamos como base ahorita van a saber que también tuvimos que hacer algún translate sobre los campos de fuerza pero bueno esa es de la tarea que les dije que tuve que hacer y encontrarme con que le faltaban algunas definiciones y tuve que agregar pero bueno entonces normalmente acá no está todo el punto gro tome como bueno a nosotros nos interesa trabajar con la insulina mi grupo ahorita está abocándose a estudiar la insulina o mejor dicho la diabetes desde distintas rutas y entonces pues por eso usé de prueba la insulina ¿no? en especial la IR que es el insulino receptor ¿ya? y entonces nosotros por ejemplo agarramos una parte de esta receptor de insulina que tiene aproximadamente 105 aminoácidos y tiene esta estructura la cual tiene aproximadamente cuatro cargas positivas y que está neutralizado con cuatro cloros y es la manera que te sale el punto gro ahí después de haber realizado una dinámica molecular en un ensamble NPT y bla 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 y haber hecho su minimización en otras palabras una estructura estable en fase acusa listo si tenemos esto ¿no es cierto? entonces nosotros podemos pasar a leer este formato y es lo que intentamos hacer primero leer este formato para poder luego reconstruir un archivo de input que pudiera leernos DEMON y que pudiera correrlo ¿no? digamos un software o un pequeño programa herramienta que pudiera hacer este trabajo pues para ello necesitamos alguna información que debe estar aquí uno pues es el número de átomos totales como pueden ver es la tercera la cuarta la cuarta columna porque la primera es el número de residuos la segunda son los residuos la tercera son los átomos y la cuarta son el número el número de átomos totales primero tiene que saber o mi programa tiene que aprender a leer pues el número de átomos totales ¿sí? y después tiene que leer el número de residuos o aminoácidos para poderlos asignar y para poderlos trabajar después porque yo voy a necesitar asignar ciertos aminoácidos como parte cuántica y ahí bueno también tuvimos varias varias maneras de pensarlo ¿no? de cómo hacerlo y necesitamos el tipo de cada residuo aminoácido ¿sí? no sólo el número no sólo el número total sino también el tipo es decir si es una lisina una arginina o si es un jonsalino ¿no es cierto? tenemos que saber ¿ok? y por último también necesitamos saber pues las coordenadas en el sistema cartesiano el GROM o GROMAX en general trabaja en nanómetros ¿ya? entonces tenemos que saber que lo que estamos leyendo ahí son nanómetros y no son este AMSTROM como normalmente leen los programas de mecánica cuántica ¿sí? si tú pones unas coordenadas cartesianas tú sabes claramente que están en AMSTROM y no están en nanómetros pues bueno ya sabemos que tenemos que hacer una interconversión en el camino bueno para esto lo primero que implementamos es una pequeña subrutina bueno dentro de nuestro programa que pues ya lo estamos trabajando con con Aurelien para que esto digamos unificarlo en la versión que tiene de AMBER la versión que tengo yo de PLS y de esta manera pasárselo a México para que México lo introduzca completamente y en forma automática ya haga esto DIMO bueno en esto nosotros pues necesitamos leer necesitamos leer el número de residuos el tipo de átomo y todos los datos que nosotros vamos a ir acumulando en matrices que ya hemos cargado por ahí si es una pequeña subrutina que hicimos no tiene ninguna dificultad el asunto es obviamente saber qué van a leer y qué vamos a guardar dónde lo van a guardar y dónde lo van a convertir para que no nos olvidemos que tenemos que convertir tanto las coordenadas X, Y y Z pues las hicimos inmediatamente las recargamos y las dejamos en Amstron si ahí está la multiplicamos simplemente por 10 y ya están colocadas en Amstron eso es lo que se implementó de esta manera como les dije pues porque si no luego teníamos errores o hubiéramos tenido errores pero muy grandes porque imagínense si yo leo y no me doy cuenta en las unidades pues está el programa cuántico me va a decir oye están muy pegados si están muy pegados en realidad las distancias eran mucho más grandes de la lectura era necesario identificar además ahora los iones y las moléculas de solvente o sea si mi sistema mi proteína está neutralizada porque normalmente en la naturaleza sí están neutras sí por eso tengo que agregar iones o si están digamos para emular un sistema de la célula tendré que agregarle iones salinos una determinada concentración de sodios y cloruros al sistema aparte de los iones de neutralización entonces tengo que dar toda esa condición entonces sé que debo tener solvente normalmente agua debo tener iones salinos que pueden ser cloruros sodios en algunos casos calcio sabemos que también hay ¿no es cierto? o magnesio entre otros rara vez sulfatos o fosfatos pero rara vez pero normalmente cloruros entonces estos son los famosos iones salinos que debemos aprender o nuestro programa debería aprender a leer inicialmente lo hemos hecho solo con agua queremos extender a distintos otros solventes obviamente ¿no? y entonces de lo que ya hemos leído pues tenemos que empezar a comparar cuál no es cierto es solvente y dentro de Gromax pues ellos le ponen el label ¿no? de sol es decir a los átomos que el sistema ha considerado como solvente lo va a identificar y pues nosotros podemos contarlos podemos contarlos y ubicarlos y reclasificarlos de alguna manera y pero existen distintas maneras de cómo llamarlos ¿sí? este ¿por qué? va a cambiar depende del modelo de agua que yo haya usado y ahí tenemos tres tipos de aguas el tip 5p el tip 4p y el tip 3p ¿ya? y obviamente el SPC es exactamente la misma nomenclatura que yo hice el tip 3p entonces no era necesario introducirlo y bueno obviamente dejamos un default para que me diga oye no hay aguas porque puede que alguien haya o alguien por ahí en algún momento por ejemplo quiera hacer la parte de QMM y no quiera el efecto solvente simplemente quiere en fase gaseosa ah ok entonces pues para que pueda prever ese tipo hicimos la subroutine type water entonces está implementado también ahí para que pueda hacer pues bueno la otra parte era obviamente determinar los residuos y los yones ¿sí? entonces bueno otra pequeña subrutina que es los residuos y los yones ¿no? res and ions ¿no es cierto? es nuestra subrutina y que él va a leer pues bueno ok estos son este este es un solvente o es un residuo ya va a descartarlo y va a leer va a cargar cuáles son solo los residuos va a ir contándolo y lo que esté cargado con un label de CL o NA por lo pronto solo para esos dos yones salinos que es lo que nos interesaba pero tranquilamente solo en esa línea se puede incrementar digamos los otros labels del calcio y de y otros entonces va a contar el número de yones ¿por qué es importante? porque uno tiene que saber exactamente que no has perdido nada en el camino suele pasar suele pasar que uno en mecánica molecular por ahí se le va un yon o un átomo y eso no puede ocurrir si entonces es una manera de verificar porque después digamos de estas rutinas de lectura el sistema o el programa te tiene que checar oye tienes tantos átomos de en 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 el sistema de estos tantos pertenecen a la proteína con tantos residuos tienes tantos iones salinos de este tipo y de este otro tipo tienes tantas moléculas de agua y bajo este modelo entonces ya que hemos checado eso ya que sabemos exactamente cómo está pues ya podemos continuar pues bueno hasta ahí prácticamente era simplemente leer ¿no es cierto? pues bueno había ahora la siguiente etapa la siguiente etapa era hacer el translate es decir este este sim esta manera de colocar los labels que tiene Gromax que es la primera parte de aquí es donde he colocado OPLS de GR que significa OPLS que viene de Gromax pues él marca desde el 1 hasta el 965 ¿qué quiere decir? pues hay 965 bueno un poquito menos que eso son como 807 más o menos pero se salen algunos números hay esa cantidad de labels para tipos de átomos ¿sí? entonces nosotros tenemos que saber a quién corresponde ese ¿sí? y obviamente hicimos el trabajito ¿no es cierto? de ordenarlos de tal manera que coincidieran ¿por qué? porque esto es una matriz del mismo perdón es un vector del mismo tamaño entonces el 1 pues le debe corresponder al 1 el 2 al 2 y el 3 al 3 y así sucesivamente fue un trabajito un poco tedioso pero que tuvimos que hacerlo necesariamente si queremos hacer este tipo de homología ¿no? o sea o llevarlo para que nos pueda reconocer el de abajo el que tiene pues es el tipo de label que usa Tinker y que es lo que ha adoptado como formato demo por eso dice OPLS de E que viene de demo ¿sí? y con esta subrutina pues le damos toda la información para que él internamente haga el translate no esté preguntándonos oye ¿quién es este tipo? o ¿quién es cuál? y obvio él no va a saber a priori porque esa información viene de un archivo que tiene que votar Gromax ¿cuál es ese archivo que vota Gromax que tiene esta información? se llama el top ¿ya? esa información pues también tenemos que leerla pero eso es mucho más sencillo porque leo y comparo y asigno leo, comparo y asigno leo, comparo y asigno ¿qué es lo que hicimos aquí? ¿no? entonces leímos digamos la topología el archivo .top y inmediatamente pues construyo mi vector de caracteres donde voy a tener el número de átomo y el tipo de átomo listo y empiezo a leer y luego empiezo a comparar para poder cargar nada más ¿sí? y irle asignando exactamente el tipo de átomo para que pudiera coincidir con mi translate y de esa manera pueda construirme un input dentro de DEMON porque DEMON bueno, como sabemos que todo el sistema absolutamente todo el sistema tiene que tener labels de mecánica molecular pero hay una región que va a ser declarada cuántica pero esa parte también tengo que saber qué tipo de átomo en la parte clásica es ¿sí? y o sea tiene que tener esta información entonces esta digamos de alguna manera nos fue rápida pero nos hizo pensar un momento cómo teníamos que hacer esta parte y así podemos ahora reconocer la asignación entre Gromax del OPLS de Gromax ¿no es cierto? con respecto al input que van a escribir para DEMON2K y luego vamos a hacer la reasignación la que les decía pues hacemos simplemente una comparación ¿no? bla 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 ¿qué pasa? que en la parte por ejemplo para la parte cuántica que va más o menos en la parte superior del encabezado del input de DEMON pues tiene que estar el tipo de átomo OPLS de DEMON pero porque ya le hemos reasignado a través de del vectorcito de comparación ¿sí? de la subrutina anterior y simplemente pues construimos nuestro sistema ahí sin ningún inconveniente bueno y el último paso pues es poder leer la conectividad ¿por qué es importante la conectividad? porque incluso por ejemplo cuando uno hace la mecánica molecular uno le tiene que decir oye este átomo de azufre está unido con este átomo de azufre y hace un puente de un puente de disulfuro o saber que está concatenado el sistema de alguna manera o quién con quién se une la parte cuántica él lo sabe ya él sabe quién con quién está unido porque obviamente todos los programas cuánticos tienen algoritmos de links ¿no? de unir por distancias en sus vecinos próximos determinan quién es quién está unido pero digamos en la mecánica molecular no y esa información está en la conectividad y esa conectividad nosotros la podemos sacar en el archivo del PDB cuando Demon perdón cuando Gromax acaba un cálculo te da la opción de poder generar el PDB y el PDB obviamente con la conectividad que él ha usado en su cálculo de mecánica molecular pues bueno aprovechamos esto para nosotros leer la conectividad y poderla colocar en nuestro input porque en el caso de Demon pues él acepta también digamos la conectividad o sea podemos colocar inmediatamente la conectividad dentro de Demon y él sabe exactamente qué átomo con quién átomo tiene que estar unido y simplemente lo lee y no pasa a ser un default que él tiene que analizar nuevamente todo ¿no es cierto? para poder unir los átomos entonces eso no sólo ayuda sino le da información de que en realidad cómo estaba el sistema en la mecánica molecular para que él continúe para la parte QMM nos parece súper interesante esto no es propio de OPLS no es propio de Gromax así funciona en AMBER en CHARM en NAM en LAM en cualquier programa de mecánica molecular funciona así ¿sí? entonces nosotros simplemente estamos tomando eso creo que en el en la versión que tiene el procesador de la LAM D para AMBER también la conectividad de alguna manera sólo que bueno es medio intrincado desde mi punto de vista AMBER en esas cosas pues es mucho más transparente Gromax ¿sí? entonces es mucho más fácil saber qué con qué está unido y si no es arreglarlo en el camino pero bueno normalmente si empezaste pues ya es que continuar el archivo que contiene esto pues es la topología y esta perdón esta conectividad y va a estar en el PDB bueno nosotros vamos a leer y pues leímos el PDB y sólo vamos a buscar donde diga connect es decir en los archivos de PDB la línea que empieza con la palabra connect pues tiene la conectividad y luego está el número de átomos quién con quién está unido y quiénes y quiénes están unidos pero como el PDB mantiene el orden que tiene los números de átomos que están en el GROW entonces pues se corresponde en línea a línea en los vectores que vamos a construir por eso nosotros simplemente cogemos una línea de conectividad ¿no es cierto? con una determinada cantidad de caracteres y los colocamos como una cuerda no los colocamos como caracteres independientes sino como una cuerda ¿para qué? para que luego nosotros introduzcamos esta cuerda al final de cada uno de los átomos cuando vayamos a escribir en el input de gromas pues bueno eso nos tomó este tiempito que estuvimos por allá por Francia y obviamente ya con eso ya tenemos prácticamente construido nuestro sistema y solo nos falta indicarle al sistema cuál va a ser el átomo de hidrógeno que va a usar para el link atom y para eso obviamente en el caso de en el caso de Tinker él define con el átomo de hidrógeno número 11 en el caso de OPLS de de Gromax obviamente es el átomo de hidrógeno número 85 es decir su type atom es el 85 entonces nosotros pues tuvimos que definir eso nuevamente ahí y obviamente colocarla como default en última línea en la parte de la definición de la QMM en el input este decirle oye mi hidrógeno del ingatón va a ser el número 85 y ahí está entonces con eso ya tenemos todos nuestros ingredientes para que nuestra nuestro podamos construir nuestro input no y simplemente pasamos a construir pues llamamos escribimos les he colocado aquí acá hice la partecita del residuo si acá les pongo esto porque es importante por ejemplo en Gaussian si tú usas GaussView tienes dos maneras para seleccionar capas una es por distancia y otra es por este a números de enlace a números de enlace pero bueno aquí yo quise hacer de la siguiente manera qué cosa es lo que normalmente cambia en una proteína entre aminoácido y aminoácido pues lo único que cambia entre aminoácido y aminoácido es el residuo o sea R si R es lo único que cambia es decir si tengo glicina es un hidrógeno si tengo halalina es un CH3 si tengo leucina no es cierto es el el isopropil no y así o sea R es lo único que cambia ok entonces qué es más fácil pues cortar en ese en esos dos átomos entre el carbono alfa y el carbono beta si es mucho más fácil cortar ahí y obviamente colocar el ingatón y rellenar para el otro sistema porque además este no le estás perdiendo ninguna información si es que le dices oye no estás con carbono sino si estás con hidrógeno y por último o sea por como lo estás colocando además en una posición que es 0.73 de la distancia de 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 la distancia carbono carbono al hidrógeno pues más o menos le colocas en 1.01 que es la distancia que se normalmente para el tipo de CP3 y entonces le das digamos no pierdes mucha información y más bien enriqueces la parte de la reactividad química si quieres desde mi punto de vista desde el punto de vista químico obviamente porque al final son justamente estos residuos los que interaccionan en una cavidad reactiva o en un sitio reactivo en una proteína entonces en realidad los que intervienen son los R no es el backbone de la proteína no son los grupos carbonilo no son estos los que interaccionan van a hacer esta región de los R entonces desde ese modo pues yo hice justamente el corte ahí que él pudiera seleccionar esta región no he colocado acá la subrutina en la cual como elijo exactamente y haga el descuento de cada uno de ellos pero sepan que es la manera la filosofía con la que se implementó esta parte porque a mí me interesa hacerlo de esta manera ¿por qué? porque cuando uno acaba de un cálculo de Gromax por ejemplo y hace todo el análisis después de que se ha hecho tu docking tú ves claramente te dices ah ya este sustrato está interactuando por la lanina 123 por la istidina 235 y que están haciendo la región de la cavidad y entonces acá como él ya tiene la información del recibo pues le dices oye la lanina número tantos la lisina número tantos bla y él genera la cavidad en forma cuántica mucho más sencillo que hacer un radio de corte ¿sí? creo que el profesor de la lande lo tenía a través de hacer un radio de corte oye córtame a 10 átomos ¿no? pero él dentro de eso implícitamente según lo que me comentó en su en su versión de Amber él sabe que tiene que hacer ese corte siempre y cuando sea en la frontera carbono alfa carbono beta ¿sí? entonces yo digo no pues mejor o sea desde mi punto de vista químico digo no pues yo voy a definir el residuo y ya está y me lo resuelve el asunto y de esa manera es que yo introduje digamos esta esta rutina para mi corte explicando de alguna manera cómo lo hago ¿no? bueno entonces bueno aquí la molécula de prueba ya voy a acabar yo hablo mucho perdón me he tomado casi una hora bueno acá una parte del receptor IR y de este nosotros bueno como pueden ver esta es una una versión en Gromax inmediatamente le definimos la parte cuántica y es la parte cuántica por ejemplo de el residuo número 53 ¿sí? y en la cual yo le coloco acá pues como pueden ver es una este arginina ¿no? entonces inmediatamente él corta en este átomo y a partir de este átomo de carbono si se dan cuenta que si le pongo un hidrógeno es un CH3 ¿sí? ven la manito ¿no? de mi mouse ¿sí? ya se me quedó ah ya 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 entonces en esta región es donde se pone el link atom ¿sí? para la parte cuántica y si se dan cuenta pues me queda un CH3 ¿sí? me queda un CH3 y vengo a definir toda esta parte en forma cuántica entonces vamos a suponer que yo lo coloqué simplemente por medio de la arbitrariedad para poder designar eso pero vamos a suponer que tuviéramos que es otro de los sistemas que nos interesa al grupo por ejemplo trabajar con los ciclótidos me interesaría definir claramente por ejemplo a los R de la histidina ¿no? y que esas van a definir los puentes de disulfuro pues sería fabuloso desde este punto de vista ah ya el aminoácido tanto con el aminoácido tanto listo los R de esos aminoácidos son los que se van a quedar y obviamente por topología sabemos que son puentes de disulfuro entonces bueno esto se corrió una pequeña optimización de la molécula que es la que se tiene aquí y donde se hace la optimización y acá no he colocado los solventes ni los yo completo ¿ya? pero queda de esta manera digamos claramente no coloque acá los orbitales moleculares ni nada por el estilo porque digamos los propósitos de la investigación pero es lo que se hizo en el laboratorio de Aurelien del doctor Aurelien de la Holanda allá en Orsait bueno esto me tomó todo el tiempito que estuve por allá conclusiones pues se generó un pequeño programa en lenguaje Fortran para la generación de los inputs de Demon2K o para Demon2K con la asignación de los átomos de mecánica molecular mediante el uso del campo de fuerza OPLS de Gromax ¿sí? ahí no le coloco Gromax pero sabemos que es de Gromax en realidad ahora bueno ha salido el profesor Jörgensen ha sacado el famoso OPLS AA slash M que digamos es el último campo de fuerza que está completamente diseñado para proteínas ¿sí? y además para ARN y ADN entonces esa nos interesa digamos que esté aquí porque digamos pues bueno primero es un update al campo de fuerza que tenía ha mejorado algunos parámetros pero nos va a interesar hacer mucho el link con Demon2K porque incluso ha introducido nuevos términos impropios adicionalmente a nosotros dentro del grupo del CIM nos interesa a ese OPLS AA M introducirle por ejemplo glicósidos y glucósidos que sabemos de acuerdo a las proteínas de interés que nos estamos trabajando son muy importantes y bueno para eso Jorge mi colaborador mi co-investigador Jorge Aguilar mexicano vamos a hacer una buena mancuerna en ese camino también que se hizo pues se seleccionó la región cuántica desde el punto de vista de los residuos del aminoácido para nosotros nos parece una mejor manera de poder hacerlo no solo átomo 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 sino oye toda esta región es mejor porque sabemos digamos desde la química experimental que hay incluso cambios conformacionales en esta región cuando interactúan sobre un sustrato o digamos con un fármaco las proteínas y se completó los formatos requeridos para el campo de fuerza OPLSA de Tinker a Gromax como les dije en el de Tinker por alguna razón definen unos ángulos torsionales impropios genéricos y que obviamente Gromax no los hace los define en forma explícita entonces tuvimos que introducir esto para que hubiera una concordancia adecuada no llamémosle concordancia digamos para que corre el programa en realidad porque al no encontrar esto no te corre nada más así de simple no corre porque te dice oye me falta parámetros si los tuvimos que introducir y eso no lo coloque aquí porque fue digamos una cosa colateral nos gastó un par de semanitas en hacer digamos el cambio pero tuvimos que hacerlo ahí y bueno se corre el sistema de la insulina el receptor de insulina como una molécula de prueba una pequeña optimización y obviamente pasó muy bien y ahora digamos nos hemos traído para el Perú el sodor para instalarlo en nuestras máquinas y empezar a correr ahora sistemas este de interés nuestro porque pues queremos publicar lo más pronto posible y también bueno vamos gestionando a ver si compramos una máquina de super cómputo verdadera bueno al final quiero dar el agradecimiento al CONCITEC y al FONDESIT que fueron los que auspiciaron mi viaje a la universidad y esta estas de investigación donde fue muy nutritivo para mi persona desde el punto de vista cognitivo y obviamente también me abrió nuevos contactos a pesar de que ya conocíamos al doctor Aurelien al grupo del profesor del Arande pero bueno ahora sí podemos de alguna manera mantener vínculos más estrechos porque incluso han quedado algunos proyectos en tintero para poder avanzar en Perú hay una cosa que le llaman este programas de de incorporación de científicos que creo que se va a repetir el año 2021 y nosotros queremos obviamente toda esta parte QMM y toda la parte real time para hacer digamos cálculos a nivel de datos segundos e implementarlo dentro de DEMON pero en el contexto de ese de un proyecto que ojalá ganemos ahí digamos para vincular la universidad de este de París Sud con el Simvestab de México y con todo el grupo de DEMON y obviamente ahí van a ver para postdocs para investigadores asociados y todo esto que nos interesaría muchísimo potenciar esto ya nos hemos ganado un pequeño espacio en el Perú queremos seguir ampliando y pues se le agradece muchísimo al Concitec por este tipo de apoyo todo esto no hubiera sido posible tampoco sin mis muchachos del Sim del Centro de Investigación y Ingeniería Molecular que bueno viene siendo respaldado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica de Santa María muchísimas gracias por su atención estoy para absorber cualquier pregunta que ustedes deseen hacer respecto a esta presentación muchísimas gracias doctor Badín ahora pasamos a la sección de preguntas en la pantalla hay una manito que pueden apretar para ir en orden a las personas que quieran hacer las preguntas ¿alguien desea hacer alguna pregunta? el doctor Jorge Aguilar vamos a darle la palabra hola doctor buenas noches muy buena muy buena muy buena presentación doctor si tengo algunas dudas sobre lo que hace Dimon sobre todo en el aspecto por ejemplo usted mencionó el aspecto variacional que es importante en lo que nosotros hacemos una vez que uno mete los datos para el input que necesita este Dimon para correr me imagino que Dimon hace la parte cuántica y genera un output ese output yo lo puedo correr en Gromax directo o hay que hacerle algún algún tipo de cambio y después pensando que lo pude correr en Gromax al meter nuevamente a Dimon el cálculo tengo que volver a hacer todo bueno en principio en principio esa es una de las tareas que me traje de allá de Francia para Perú es que a través del input de Dimon el output mejor dicho de salida de Dimon pudiera yo reconstruir un punto PDB este punto PDB que tuviera exactamente la misma definición de los átomos y en la misma posición de los átomos de para que digamos para que pueda usarse el top el mismo top el grow lo puedo reconvertir fácilmente con el editconf del grow del gromax pero Dimon tiene un problema si digamos estoy haciendo el residuo número 53 imagínate hay 52 residuos delante el que voy a definir su RDS voy a usarlo como parte cuántica en el output de Dimon pues esos pasan a estar primeritos esos átomos entonces ese es el trabajito que digamos me queda por hacer bueno no estaba dentro de lo que nosotros queremos porque lo que nosotros queremos ya está hecho y hasta corre y eso es lo importante es que pues podamos reconstruir a través de este punto new en realidad de Dimon podamos reconstruir el PDB que tenga la misma topología y las posiciones de los átomos de de Gromax en un PDB y pueda ser corrido si se puede hacer pero bueno el propósito de Dimon en realidad Dimon corre la parte cuántica y la parte clásica la filosofía de esto está hecho de la siguiente manera mira que nosotros realicemos un cálculo clásico si una simulación de dinámica molecular dentro de Gromax imagínate en tu ensamble NPT y has hecho interaccionar tu fármaco con tu proteína y listo porque te has ayudado con un docking cierto lo has acomodado le haces digamos una corrida de simulación molecular donde dices bueno este no se ha alejado por lo tanto la energía la interacción debe ser buena ahí es digamos lo que te queda en en Groma entonces cuál es la otra parte digamos el ingrediente extra que hace QMM pues si tú defines esta región de interacción de tu fármaco y tu proteína pues puedes no es cierto podrías tranquilamente ver si hay una reacción que no solo sea electrostática si o de Lennard Jones sino que se pueda convertir en una zona de interacción con Gimmy si entonces eso es lo interesante de la parte de dentro de que lo hace hace la parte clásica y hace la parte cuántica en otras palabras literalmente que Dimmond podría hacerte una simulación molecular como si todo fuera clásico pero no tiene sentido si obviamente ya para eso lo has usado a Groma entonces el chiste está en describir adecuadamente esto y que todo el entorno se optimice junto con él se optimice digamos dentro del concepto dentro de la filosofía de la mecánica cuántica porque cuando uno habla de minimizar dentro de la mecánica molecular no es lo mismo que minimizar dentro de la mecánica cuántica en la mecánica molecular tú minimizas fuerza en la mecánica cuántica tú minimizas la energía con respecto a la posición son dos cosas diferentes entonces pero ya puedes trabajar con eso y ver un proceso de reacción química ahí ok mencionaba usted ciertamente lo del campo de fuerza de OPLS el nuevo que ha estado sacando y al ver sus códigos veo que puede reconocer cualquier tipo de átomo de OPLS eso es cierto o sea por ejemplo yo puedo meter el M el OPLS AAM y su código su código lo lo va a reconocer lo reconoce lo va a reconocer obviamente hasta donde ayer he estado viendo el OPLS AAM tiene un par de nuevos átomos definidos justamente en este en este rango del 720 al 800 algo que son el que se salta ahí lo han definido los nuevos átomos entonces obviamente es fácil colocar justamente en la subrutina de comparación de vectores ahí le colocas quién es el nuevo y a quién le corresponde y continúa normal o sea está hecho para un OPLS permanente perfecto porque la pregunta en sí era el hecho de que cuando yo meto por ejemplo en un docking yo meto un ligando el ligando para que lo reconozca este Gromax existen varias utilidades y en vez de ponerle un un este un aminoácido determinado porque obviamente hay hay este ligandos que no son aminoácidos le pone como nombrecito UNK que es no conocido eso también digo sería una gran ventaja si si el código lo reconoce porque también podría reconocer cualquier tipo de ligando y normalmente OPLS asigna del 800 al 900 este ese tipo de 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 tipo de átomo entonces usted cree que no haya problemas si yo meto un ligando que no sea este problema claro lo va a reconocer porque se supone que está hecho para todos del OPLS guión bajo 001 hasta el 965 tan patoíx perfecto muchas gracias doctor no de nada gracias por tu pregunta le damos la palabra a Jesús Alvarado que levantó la mano muchas gracias doctor Jorge hola claro si es posible en QMM si es posible ahora en MM no obviamente porque no no tienes electrones recuerdas si este pero a nivel de QMM si a nivel QM también obviamente que si dentro de DIMO lo puedes hacer normalmente o sea no hay ningún inconveniente esa es la parte que me falta si me da otra vequita el CONCITEC seguro que lo logro no mentira lo voy a hacer apenas regresemos a a las aulas citarias porque ya creo como ya ya más o menos sé cómo lo voy a hacer eso es un poquito de tiempo nada más pero este si si tranquilamente desde el DIMO lo puedes llevar a a un pdb reformateado este que obviamente que tenga las mismas posiciones o mejor dicho la el mismo posición de de fila en un archivo que el que el top y entonces de esa manera puedes reconstruir y entonces como tú ya tienes el top pues bueno obviamente ya con esos dos archivos el top y el y el grow que lo puedes hacer con el editconf al toque te hace un cálculo normal mm pero recuerda digamos cuando quieres hablar de multiplicidades y esas cosas dentro de la mecánica molecular no es exactamente la misma que tenemos de concepto en la mecánica cuántica o mejor dicho no existe multiplicidades dentro de 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 la mecánica molecular que corra nada más que bueno no en gromax en dimo en gromax corrió normal pero ahí ahí mira ahí hay un concepto que creo que está mal ya hay mucha gente que cree que hay que comparar con la estructura cristalina y tú no puedes comparar con la estructura cristalina porque tú estás teniendo ahora una nueva estructura en fase a cosa y en fase a cosa existe una un movimiento de los átomos porque es una aproximación atomística pensándole en mecánica molecular una de átomos que no tienes en el cristal además normalmente para cristalizar una proteína tú usas un conjunto de este incluso le agregas alguna sustancia cristalizante o de tal manera que no es la posición exacta en el organismo cuando uno hace mecánica molecular y lo pone en fase solvente lo este neutralizas con los yones y además le agregas el yon salino tú le estás poniendo digamos eso es lo más parecido a la realidad que el cristal si lo que sí puedes comparar creo yo es por ejemplo sus este sus diagramas de Ramachandran el diagrama de Ramachandran es completamente empírico no esta es una comparación FIEPC de que es favorable que es permitido y esto y entonces pero como nosotros desde la teoría lo puedes calcular fácilmente los ángulos FIEPC de cada uno de estos puedes comparar entonces digamos un diagrama de Ramachandran que está en fase solvente con respecto al diagrama de Ramachandran que puedas tener en fase cristal pero yo siempre estaba en desacuerdo con estas comparaciones que a veces te hacen los experimentales te dicen ah sí tengo aquí el dato experimental que es un rayo x oye pero así no es la realidad así no está en tu cerebro o sea por ejemplo si quieres analizar una beta no está como lo tienes en el cristal entonces ¿cómo? claro tú sabes que tiene que estar en una en una conformación cristalina específica ¿no? y incluso si lo vas a usar para para rayos x tienes que usar un cuasi cristal ligeramente desordenado no desordenado pero ligeramente uno de los lados este que esté digamos movido normalmente por eso se prefieren los triclínicos ¿no? entonces este hay que tener cuidado en eso o sea uno cuando hace teoría tiene que obviamente saber sustentar y uno te lo estoy sustentando ¿no? no la forma compararlo con una forma cristalina no es lo correcto lo correcto mejor compara diagramas de Ramachandran y ya está o sea te libras de alguien que te pueda criticar alguien como yo por ejemplo que te pueda criticar esto ¿no? no necesariamente no necesariamente mira aunque este miércoles en el sim discutíamos un artículo muy bonito una espectroscopía de por contraste que hacían una cosa bellísima porque veían como un grupo un resto encima de la membrana cómo se movía y le habían tomado foto o sea a la realidad le habían tomado foto y luego hacían la simulación molecular y escogían obviamente cuáles eran los ángulos y una cosa preciosa este incluso ahí discutíamos porque oye pero lo detuvieron lo anclaron con tal cosa lo anclaron con esto para tomarle la foto porque recuerda estos movimientos son muy rápidos a nivel molecular a lo que iba pues lo que nos importa en general es la energética porque los experimentales es lo que de alguna manera mejor saben calcular las energías la termodinámica pues si nosotros queremos por ejemplo una energía de interacción o un delta G de interacción o un delta G de reacción pues sacarlo a nivel de QMM no es relativamente fácil pero es sencillo laborioso pero sencillo entonces podríamos los cuales si podríamos con los resultados experimentales obviamente mucha de la energía es compagética porque tú sabes muy bien que el hamiltoniano actúa sobre una viendo desde el punto de vista cuántico H de phi es igual a E de phi donde phi es la función de onda pero una función de onda que depende de la posición entonces por lo tanto el valor propio que es la energía pues también depende de la posición de la posición en la que esté me da una energía si ese delta de energía es similar quiere decir que estoy observando en realidad la posición en la que está en el espacio en el mundo microscópico entonces es fabuloso entonces si yo valido la parte energética que es normalmente estos tipos de cálculos nos da validar los deltas o sea las variaciones de la energía entonces inmediatamente luego puedo pasar al siguiente la siguiente etapa que es la comparación estructural es decir oye como la energía da bien quiere decir que esto está reaccionando de esta forma en realidad entonces me puede dar luces a determinar caminos mecanísticos si o validar uno de tantos caminos que hay veces postulan los experimentales eso lo puedes encontrar mucho en el JOCS en Journal of Organic Chemistry por ejemplo encuentras muchas de estas validaciones teóricas de caminos de reacción para reacciones clásicas que están produciéndose sí no ahí tiene QMMM tiene QMMM Orca es que lo malo de Orca es que él no te suelte el código fuente si él te da los compilados Demon nosotros tenemos acceso al código fuente Gromax tenemos acceso al código fuente ¿por qué es importante tener el código fuente? pues en algún momento podemos tranquilamente meter mano y construir e introducir nuestras propias aproximaciones dentro de estos códigos los códigos cerrados no me dan un buen spin a mí a pesar de que yo respeto mucho a Orca obviamente soy gaussiano o sea yo empecé con Gaussian pero o sea yo me inclino más por Demon y por Gromax pero eso es cuestión de sabores hasta donde tengo entendido yo nunca he calculado digamos estas cosas con el creo que es ahora 4.0 si no me equivoco de Orca o 3.0 4.2 está ¿no? el 4.2 este según dicen y he leído o sea de pasadito un artículo que da muy buenos resultados en su parte de QMMM que también es aditivo no es como el de Gaussian que es sustractivo entonces pero yo no lo he probado pero no me gusta trabajar con cajas negras o sea me gusta trabajar con algo que sé que si falla sé dónde puedo buscar el error en el caso de Gromax o Gaussian son son este códigos que no puedes meter mano porque te dan los compilados porque la gran mayoría de software científico está escrito en en Fortran Gaussian está escrito en Fortran yo sé que el código fuente de Orca está en Fortran Fortran digamos hay gente que hace programación para objetos ¿no? ¿quién es esa gente? es la gente digamos que está en sistemas los famosos ingenieros de software y esto pero quieren hacer pues ventanitas bonitas este que usan Java PHP y estas cosas pero a nosotros lo que nos interesa es tener números los más exactos posibles sacarle el jugo al punto flotante del procesador y obviamente en eso hasta donde yo sé ningún software le ha ganado a ningún lenguaje de programación le ha ganado a Fortran ¿no? tanto es así que mira por ejemplo ahora tienes CUDA Fortran o sea escribir Fortran en CUDA ¿sí? para GPU ¿sí? y eso te dice mucho porque obviamente lleva todo ese bagaje de manejo de Fortran con respecto a la parte numérica en forma exquisita ¿no? entonces hay otros programas hay otros sabores pero están orientados para otras cosas ¿no? alguien usa C por ahí bien pues usa C pero porque está orientado a objetos ¿sí? en el caso de Fortran obviamente desde el inicio al ser el primer programa de de intercomunicación con la máquina Fortran fue hecho para usar la menor cantidad de recursos posibles y en la forma más óptima esa es su filosofía de Fortran ¿no? y por eso digamos la gran mayoría de software se escriben en Fortran ¿no? incluso por ejemplo la gran mayoría de implementaciones que se está haciendo a nivel de este GPU está con el CUDA Fortran y está dando pero unas una barbaridad de escalamiento o sea en realidad es sorprendente y yo digo pues bueno seguramente que va a salir ahí algo para escribir también en Fortran pero ya cuando salgan los Qubits y eso va a ser pero es una época muy interesante para vivir definitivamente de nada muchísimas gracias Jesús alguien que quiera hacer una pregunta o volver a hacer una pregunta puede levantar la mano que está en la parte inferior del lado izquierdo Nain Nain dinos tu pregunta hola no platicaba con usted que no lo veía me verán por allá ya esperemos porque tengo muchas preguntas de la implementación sobre todo la la primera es el OPLS ya estaba en alguna versión anterior de Demon o es nuevo completamente digamos en el FFDS que tiene Demon inicialmente solo estaba el Amber cuando yo fui hace dos años atrás llevé una un FFDS de OPLS y probamos ahí jugamos un rato con Gerald y ahí es cuando ya nos dimos cuenta que había unos impropios que no estaban definidos o no estaban definidos bien tuvimos que hacer un pequeño traslade pero bueno estuve dos semanas entonces que tuve que jugar rápido con eso allá pero no era la opción fundamental ¿por qué? porque de alguna manera la gran mayoría de validaciones que había hecho Gerald de la parte de QMM de Demon las primeras lo habían hecho con Amber y estaban felices con Amber obviamente en Amber es muy sencillo porque Amber no dice OPLS 1 y nada sino simplemente dice 1, 2, 3, 4, 5 o sea lo se enumera y ya está es mucho más fácil hacerlo en el caso de OPLS digamos hay una pequeña diferencia porque además tiene varios archivos varios archivos donde él define por ejemplo la parte enlazante la parte no enlazante incluso para la parte de solvente o para los yones o sea son distintos archivos que tiene ahí que no son similares a nosotros ¿por qué nos interesó o por qué nos interesa OPLS? porque bueno primero porque por amistad Orlando Tapia de Uppsala digamos es el que motivó al inicio y bueno luego se separó porque él hacía cuántica esto este campo de fuerza pero fue pensado desde un inicio para sistemas ¿sí? y introduce justamente la parte solvente me parece a mí muy interesante de cómo considerar la parte del efecto estérico del solvente dentro de los sistemas en forma digamos y permite que esto ocurra de tal manera que incluso en OPLS cuando haces un cálculo en OPLS en parte MM vas a encontrar que hay unas aguas que de repente empiezan a meterse la molécula o mejor dicho meterse la proteína y sabemos muy bien desde el punto de vista experimental que existen aguas estructurales pero no los puedes cazar por ejemplo con Char no los cazas tampoco con Amber porque obviamente ellos no están diseñados para eso ¿sí? pero si los cazas con OPLS digamos es la forma del potencial no en realidad yo creo que es como está parametrizado porque al final hay que saber también que esto está parametrizado entonces los valores los campos las distancias la manera en que está hecho pues está hecho para eso entonces a nosotros nos interesa muchísimo porque sabemos que el efecto solvente en forma explícita es súper importante en especial en las moléculas y en las proteínas entonces por eso nos inclinamos en el centro de investigación y ingeniería molecular a usar OPLS y yo cuando Jorge quiere usar otro campo de fuerza lo saco de la oficina ¿no? no mentira es una broma pero yo me inclino por OPLS ¿no? soy OPLS lover ¿no? por eso ok y ahora una pregunta más técnica en el sistema de prueba que usted utilizó ¿cuántos átomos tiene el sistema y y con qué metodología lo lo realizó y cuánto tardó si hubo problemas de convergencias hubo que ajustar algo algo por el estilo ah ya listo digamos ya la parte técnica ya metámonos mano ahí esa está buena mira este una vez que obviamente me reconoció y todo eso nosotros usamos el PBE ya para digamos no tener ninguna pifia por ahí me hubiera encantado meterme a un camp porque soy amante del camp ya pero lo usé con un PBE y a sabiendas de que la primera etapa es medio dificultoso siempre en resolver entonces le hice una primera optimización abriéndole el shift en forma dinámica con un menos 0.3 0.3 menos 0.3 le hice shift entonces convergió en forma muy muy rápida bueno rápida en el sentido de usar digamos una máquina de la que me permitió la universidad de Orsay demoró tres días ya en la optimización te estoy hablando de que te estoy hablando de cerca de 1600 átomos de la proteína te estoy hablando que usamos más de mil moléculas de agua se ven como 3000 átomos más entre hidrógenos y oxígenos si y cuatro iones salinos si cloruros todo eso súmale bueno no pasé de los 5000 obviamente porque si no se hubiera tenido un problema serio pero todo eso me demoró tres días una optimización completa ya una vez que llegué digamos había usado el shift aunque sea dinámico quité el shift y ese input nuevo lo usé usé otra vez me demoró un día adicional serían cuatro en total y que este me dio obviamente ya el sistema completamente optimizado porque usar el shift digo yo porque normalmente hay veces cuando tienes digamos en en el guest que hace que construye sueles tener muy cerca algunas este energías orbitales homolumo y entonces ahí es cuando se cae y no empieza a converger y suele tener problemas cosa que no hace con la parte clásica le importa eso pero en la parte cuántica ese suele ser el problema entonces por eso yo le coloqué ese shift ahora cuántos átomos usé en la parte clásica en la parte cuántica pues 57 ya usé 57 átomos o sea que es moderadamente una cantidad decente no son tres entonces usé varios residuos en otras palabras en el que les mostré ahí solo donde tengo la arginina bien pero en realidad usé más para que digamos se parezca a los sistemas que yo quiero trabajar y este pues me duró ese tiempo y me calculó decentemente y en realidad digamos la zona en la que lo coloqué pues empezó a mostrar la cavidad que a mí creo yo que se genera para el sitio activo pero bueno está súper interesante yo creo que no presenté las figuritas por obvias razones no era necesario era más la implementación y estas cosas pero si da muy 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 buen resultado perfecto pues muchísima gracias doctor pues ya lo estaremos esperando por acá para seguir este cuestionándonos más las cosas y ver si sacamos algo ahí no definitivamente yo creo que tenemos que trabajar algo gracias gracias a usted muchas gracias algún participante quiere este hacer otra pregunta bueno pues muchísimas gracias a todos los asistentes muchísimas gracias doctor Badrín por tan grandiosa plática esperamos volvernos a encontrar en alguna otra oportunidad exponiendo algún otro tema con parecido particular particular chau Gracias.